Hoy les traigo un video de flexibilidad y articulación, ambas totalmente necesarias en nuestro quehacer diario en el instrumento. Entonces, me encanta siempre que los ejercicios que hago de flexibilidad también los hago de manera articular, para mantener esta conexión entre todo lo que hacemos en el instrumento, no estudiar cosas como por separado o desvincular una cosa de la otra. Y al final, el resultado, creo yo, se acerca más a la realidad que tenemos que enfrentar como trompetistas en el día a día. Y seguidamente los hemos articulado. Y podemos jugar, entretenernos. Haciendo ese tipo de cosas.